La inmunomodulación consiste en la disminución o el ajuste de la respuesta inmunitaria mediante el uso de fármacos. Esta terapia ha evolucionado de forma importante en las últimas décadas, pasando desde los primeros glucocorticoides y citotóxicos hasta los más modernos anticuerpos o las moléculas pequeñas para inhibir la Janus quinasa. Cada uno de estos grupos de inmunosupresores tiene un mecanismo propio para la modulación de la respuesta inmune. Desde un efecto inmunosupresor con un bloqueo más generalizado del sistema inmune, lo cual suele ir asociado a importantes efectos secundarios, hay inmunosupresores más específicos a los que preferimos llamar inmunomoduladores. Ya que van a tener una diana muy específica en las rutas inflamatorias. Esto lo hacen mediante el bloqueo de algún componente o célula implicado en la respuesta inmune. De esta manera podemos encontrar cuatro grupos principales de fármacos, agrupados en dos categorías, por un lado los inmunosupresores generales donde están los glucocorticoides y los inmunosupresores más clásicos y por otro los inmunosupresores más específicos como los anticuerpos monoclonales que bloquean citosinas o receptores celulares y los inmunosupresores de moléculas pequeñas como los anti-JAC. El efecto inmunosupresor clásico de los glucocorticoides se debe a que bloquean la transcripción de genes relacionados con moléculas inflamatorias. Este efecto se ha denominado genómico y ocurre con dosis de miligramo kilo de prednisona o inferiores. La molécula de glucocorticoide entra en la célula y actúa sobre receptores citoplasmáticos que dan lugar a la acción genómica y al bloqueo de genes proinflamatorios. Cuando utilizamos los glucocorticoides a dosis superiores a 100 miligramos de prednisona, lo que se denomina bolos, el efecto genómico se le añaden otros efectos no genómicos que van a activar receptores en la membrana de la célula y no sólo a los citoplasmáticos y éstos permiten potenciar el efecto antiinflamatorio. El uso inicial de bolos de glucocorticoides va a permitir la continuación con dosis inferiores de glucocorticoides con la consiguiente reducción en la dosis acumulada y por tanto de la frecuencia y gravedad de los efectos adversos asociados a estos fármacos. Incluimos en este grupo de inmunosupresores clásicos a distintas moléculas con diferentes lugares de acción, aunque la mayoría de ellas tienen en común bloquear la síntesis del ADN y por tanto interferir y reducir la división y la proliferación de las células, entre ellas las del sistema inmune. Este bloqueo no selectivo explica parte de sus efectos secundarios, como la presencia de citopenias o el riesgo aumentado de infecciones. De esta forma azatioprina o leflunomida inhibe la síntesis de pirimidinas, el micofenolato mofetilo, la de purinas o el metotrexate que bloquea el uso de ácido fólico. También se han utilizado fármacos anquilantes que alteran la función del ADN como la ciclofosfamida. Otros fármacos en este grupo son la ciclosporina o el tacrolimus, que bloquean la calcineurina, que actúa activando la interleucina 2, estimulando el crecimiento de linfocitos T. También se incluyen en este grupo moléculas como la hidroxicloroquina, la colchicina o la sulfasalacina, que igualmente actúan, aunque de forma menos potente, modulando la respuesta inmune.